Los números hablan por sí solos. Uno de cada cinco habitantes del mundo es chino. En la actualidad, China es después de Estados Unidos el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo. China tiene una de las mayores tasas de crecimiento económico del planeta y sus necesidades energéticas están aumentando de manera espectacular al tiempo que sus reservas se están agotando. Hoy en día China es incapaz de producir todo el petróleo que necesita y tiene que importar la mitad del que consume. En los próximos tres años tendrá que importar las dos terceras partes del petróleo que consume si no quiere provocar el estancamiento de su economía. Por eso necesita con urgencia encontrar nuevos países que le proporcionen el petróleo que necesita. En esta cruzada por el oro negro, China ha entrado ya en conflicto con el mayor consumidor de petróleo del mundo, Estados Unidos. Ha empezado la batalla por el petróleo. China contra Estados Unidos. La lucha por el petróleo. Pekín, abril de 2007. Hoy se inaugura la octava Feria Internacional del Petróleo. Una feria a la que acuden las principales compañías del sector. 30.000 visitantes y 42 países representados. Las compañías aquí presentes ofrecen todo el equipamiento necesario para producir oro negro. Desde máquinas perforadoras para la exploración de petróleo submarino, a tuberías y la última generación de superpetroleros. Han acudido compradores de todo el mundo. Un rápido examen de los clientes de la feria nos permite hacernos una idea de las nuevas alianzas que está forjando China en el mundo del petróleo. Es cierto que el volumen de intercambio comercial entre China y Sudán está creciendo a gran ritmo año tras año. Creo que China nos ofrece grandes oportunidades de hacer negocio. Es un país que está empezando a utilizar la tecnología más avanzada y además aquí pueden conseguirse muy buenos precios. Esa es también una de las ventajas que anima a la gente a visitar China. Es cierto que tenemos problemas, problemas de tipo político con Europa y Estados Unidos. Pero nuestra relación con China y con Asia en general, nuestra relación con la India, por ejemplo, es mucho más fluida. Nos resulta más fácil relacionarnos con China que con Europa y Estados Unidos. Trabajar con China es muy interesante para nosotros. La mayor parte de lo que venden las empresas estadounidenses en la India y en todo el mundo está fabricado en China. Lo fabrican en China y ellos le ponen el sello Made in USA en Houston. Son productos chinos, pero lo venden como si fueran productos estadounidenses. No entiendo por qué no se dan la mano, si están de acuerdo en todo. Sao Simin es el organizador de la feria. Antiguo funcionario de la administración estatal, Simin es en la actualidad el presidente de la Cámara de Comercio de Fabricantes de Equipamiento Petrolero. La feria se celebra todos los años en abril y en cada edición tenemos más exhibidores y más participantes de todos los países del mundo. Nuestra economía está experimentando un desarrollo espectacular. Creo que en los próximos años el crecimiento económico de China se mantendrá en el 8%. Pero esa tasa de crecimiento exige un gran consumo de energía. En la actualidad, la producción de gas y petróleo de nuestro país no satisface nuestra demanda. Eso hace que por una parte tengamos la imperiosa necesidad de importar petróleo y por otra estemos obligados a colaborar con otros países. La capital china es un fiel exponente de los profundos cambios económicos que ha experimentado el país. En los últimos 20 años, el número de coches que hay en China se ha multiplicado por 90. A este ritmo, en 2030, China producirá más automóviles que Estados Unidos. Pero China es un país que no está todavía preparado para hacer frente a sus necesidades energéticas, por lo que este crecimiento desmesurado está provocando frecuentes cortes de energía. Los apagones son comunes y la falta de petróleo entorpece la vida cotidiana y el funcionamiento de las empresas. Los taxistas están acostumbrados a hacer cola en las gasolineras a primera hora de la mañana. ¿Ocurre todos los días lo mismo? Para empezar a trabajar a las 8 de la mañana, tenemos que ponernos a hacer cola a las 6. La escasez de gasolina es terrible. Llevamos un mes que está siendo muy difícil, pero el gobierno regional está intentando resolver el problema. Es uno de los inconvenientes de nuestro trabajo. Sin gasolina es complicado trabajar como taxista. Tenemos que hacer cola y perder tiempo. Las dos últimas semanas han sido muy difíciles. ¿Falta petróleo en esta ciudad? Falta petróleo en toda China. A finales de los años 80, el Estado chino creó tres grandes compañías petroleras. Su objetivo era proporcionar al país el músculo financiero suficiente para penetrar en el mercado internacional de hidrocarburos. Son la Corporación Nacional de Petróleo Submarino de China, la CNOOC, la Corporación Petroquímica de China, Sinopec, y la mayor de todas, la Corporación Nacional de Petróleo de China, la CNPC. En conjunto, estas tres compañías dan empleo a miles de personas en todo el mundo y emplean a cientos de intermediarios en los mercados de Londres, Nueva York y Singapur para satisfacer la enorme necesidad de petróleo que tiene este país. Obligada a abastecerse en el exterior, China se ha lanzado a la conquista del mundo. Todos los países con reservas petrolíferas están en su punto de mira, aunque su principal objetivo es África. Casi el 10% de la producción mundial de petróleo proviene del continente africano. Pero lo más importante de África es que es aquí donde se han descubierto los yacimientos más recientes. China ha sido uno de los últimos países en llegar. Por eso su presidente, Hun Jintao, viaja personalmente a todos los rincones de África para firmar nuevos contratos. Y lleva consigo todo lo necesario para convencer a los líderes del continente negro. Las compañías chinas se muestran muy activas en África. Llegan a un país africano y dicen, muy bien, además del acuerdo sobre el petróleo al que hemos llegado, vamos a construir un nuevo sistema de telecomunicaciones. También vamos a construir una nueva red ferroviaria o un nuevo puerto. Vamos a invertir mucho dinero. Y eso es algo que no está al alcance de compañías como Total o BP. Por lo tanto, la realidad es que las compañías multinacionales, las compañías que son transparentes y cumplen la legalidad, se encuentran compitiendo con una serie de compañías cuya política empresarial es muy distinta a la que están acostumbrados. Deben competir con compañías que se atienen a una serie de reglas muy diferentes y el resultado es que están perdiendo sistemáticamente casi todos los contratos. Chad entró en el Club de Países Productores de Petróleo hace cuatro años. Gracias al aumento del precio del barril de petróleo, el país ha ganado mucho dinero. Mil millones de dólares solo este año. Sin embargo, Chad sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. Un consorcio de compañías occidentales, principalmente estadounidenses, explota la mayor parte de las reservas de petróleo de Chad. En línea con su actual estrategia, China está haciendo notar su presencia en el país. Han creado infraestructuras y han construido algunas carreteras. Este es el programa complementario que viene de la mano de los contratos firmados últimamente entre los dos países. Además, China ofrece otra ventaja a las autoridades de Chad. A diferencia de sus competidores occidentales, China no interfiere en absoluto en la política interior del país. La ayuda económica ofrecida por Occidente a través del Banco Mundial está condicionada a la aplicación de ciertas reglas. Respeto por la transparencia y la democracia y utilización de la mayor parte de los ingresos generados por el petróleo en la lucha contra la pobreza. No ocurre lo mismo con China. Los chinos financian obras públicas y conceden préstamos sin pedir ninguna contrapartida. Y a los precios más competitivos.